Recuerdo el momento Recuerdo el momento En el que lo supe Pastilla en mi mente Eso evita que me estrese Pensar en todo eso Hace sentirme sad Pero parezco contento Y por dentro estoy bad Recuerdo el momento En el que lo supe Pastilla en mi mente Eso evita que me estrese Pensar en todo eso Hace sentirme sad Pero parezco contento Quiero fumar más para olvidar los males Su anillo en mi dedo esperando a que yo triunfe Padre podrás verlo tú de arriba de la nube Yo sigo ganando, sigo tras mis sueños Bitches follando como él me enseño Ray saca chimán, algunos le abudaron Gracias papá, seguiremos tu legado Como uno de los grandes, él ha caído Impacto directo de otra ya sobrevivido Como uno de los grandes, él ha caído Impacto directo de otra ya sobrevivido Recuerdo el momento en el que lo supe Pastilla en mi mente, eso evita que me estrese Pensar en todo eso hace sentirme sad Pero parezco contento y por dentro estoy bad Recuerdo el momento en el que lo supe Pastilla en mi mente, eso evita que me estrese Pensar en todo eso hace sentirme sad Pero parezco contento y por dentro estoy bad Voltearon el papel de un segundo a otro Demonios en su mente lo traían vuelto loco Salida de emergencia para perder la conciencia Simplemente fácil, se alejó de sus problemas Pero esto no se acaba, algún día le veré Abrazaré a mi padre y todo le contaré Todos los momentos y aquellas aventuras Dedicadas pa' el que me cuida en las alturas Le quiero con el alma y en mi cora estará Más que padre fue un pana y eso no se olvidará Nunca, nunca, nunca recuerdo el momento Pastilla en la nuca, bala en el cerebro Recuerdo el momento en el que lo supe Pastilla en mi mente, eso evita que me estrese Pensar en todo eso hace sentirme sad Pero parezco contento y por dentro estoy bad Recuerdo el momento en el que lo supe Pastilla en mi mente, eso evita que me estrese Pensar en todo eso hace sentirme sad Pero parezco contento y por dentro estoy bad Bad, bad, bad Bad, bad, bad Done Sincronización изменى